Venir, vámonos en música, vamos a ver si compadre es un tema solicitado Y se va para toda la raza compadre que nos va a escuchar en la Unión Americana Y órale primo Román Rodríguez Acá para mi primo Noé Garzate y toda la raza compadre Allá para hasta la tierra, guirre Ya me di cuenta que andas juntando por ahí Que no me quieres y que tienes nuevo amante Que tiene plata y que te saca a pasear Que por lo mismo me buscas desayudante Es bien sabido que tú no sabes querer Ya todos saben que eres muy interesada Gracias a Dios que te encontraste otro más güey Que sin pensarlo me ha librado de tus magias No me preocupes lo que me hiciste a mí Por rico que pobre por ahí tengo otras mujeres Soy pobrecito pero si les he cumplido Y hay muchas otras que disfrutar de mis quereres Cuando el dinero se le acabe a ese cabrón Seguro vas a andar buscando otro cariño Me da vergüenza porque tú eres lo peor Ojalá y nunca te cruces por mi camino Yo si presumo de lo que les puedo dar Lo que yo tengo se los doy a manos llenas Porque yo tengo un corazón que sabe amar Y en pedacitos se los doy a manos llenas No me preocupes lo que me hiciste a mí Por rico que pobre por ahí tengo otras mujeres Soy pobrecito pero si les he cumplido Y hay muchas otras que disfrutan de mis quereres Gracias